Luego de concluir con la cimentación y las bardas, iniciaron los preparativos para construir la loza, que es la parte más cara del asilo de ancianos de San Antonio de las Higueras, informó el cura Francisco Correa Galván. Continuamos con esta obra social del asilo para Ciudad Fernández en San Antonio de las Higueras. Entonces, estamos, como ustedes saben, en lo que es la primera etapa de la construcción de este asilo. Hemos echado ya lo que es la obra negra, lo que es levantado de bardas, cimentación, levantado de bardas, el firme del piso. Y ahorita vamos en la etapa de poner todo el cimbrado de unos más de 300 metros, que va a ser el colado. El sacerdote enfatizó que a pesar de los fondos recaudados durante la fiesta patronal recientemente, aún falta material para concluir con la primera etapa de esta obra. Por ello, pidió a la población en general contribuir con sus donaciones. Para eso, pues hemos echado mano de varias formas de jalar el recurso. Por un lado, están las donaciones voluntarias que, gracias a toda la gente, han hecho en especie, en material, o también un poquito en cuestión en efectivo. Por otro lado, todo lo que pudimos rescatar de la fiesta patronal del señor San Antonio, que fueron alrededor de unos 20 mil pesos, también serán empleados en esta etapa del colado, de esta primera etapa de la construcción. Apelamos a la generosidad del pueblo fernandense. De donde sea, es bienvenida la ayuda de Río Verde, de aquí de Fernández, del refugio.